Miren el paisaje Estamos ahí Y en la cola De todos los que vienen Estoy cansado Dice que falta subir todo eso para llegar A Curco ¿Urco o Curco? A Curco Saludos Vamos a ver si llegamos El corrido que hemos hecho Que lejos Desde allá empezamos Abajo está Karak Todo ese camino Miren hasta allá Hemos llegado hasta el rincón y miren todo el cerro Casi nos perdimos si no es por las señores Que nos acompañó hoy Pero ya llegamos Falta 10 minutos Pero miren lo impresionante hasta allá Curco Ahí no se Hay unas casas que se ve Lo observan Para todos los que están viendo a través de Youtube Mmm Bonito ¿no? Sobre todo el cielo A ver Abajo está Coto Ahí al frente diré Y acá abajo Karak Se ven los dos pueblos Estamos Estamos en el distrito 27 de noviembre En la provincia de Guaral Y yo bueno estoy agitado Pensé que no iba a llegar Saludos Ahí está la gente ¿no? Ahí está Ahí está la gente Acho que no hay Ahí está la gente Aquí hay Diolta ¿no?